A ver, si esto sigue, joder. ¿Pero qué mierda es esto? Ya, ya lo sé. Pfff, cago en Dios. Vaya puta mierda. Pues ya se nos cortó el directo al abrir Overwatch. Estaba pendiente de abrir otras pantallas. Joder, es que cuando abres un juego, macho, no abras nada más. No salgas de la pantalla de juego para ver otras cosas. No lo hagas. Pero es que resulta que le he dado antes al juego que a Lobs. Y a tomar por colo. Y a tomar por colo. Cago en Dios. A ver, parece que alguien se ha dormido. Pero bien... Cago en Dios. Vamos a ver. Gracias. Vamos a intentar esta fórmula. ¡Lol! 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 Vamos a hacer otro intento. ¿Lol? ¿Por qué aquí no hay...? ¡Joder, mierdas! Joder, es que estoy aquí con una mierda que no funciona tampoco de Steam. Alegría las cosas que no funcionan. ¡Ah, parece! ¡Pedo! ¡Ya! ¡Wei! ¿Tenía una punta al armo? ¿Por qué no sonó? ¡Ya! ¿Lo tenía en el lado? ¡Ya! Se ve que tiene que ser... Los viernes, si quieres, empezamos una hora más tarde. Como tú quieras... Espérame, espérame, estoy medio confundido todavía. ¿Y por qué todo un mensaje de un profesor? ¡Ay, Dios! A ver, espérate. ¡Hostia! Pues ha sido el Steam. El... Llevo una hora por aquí ya, en activo, casi. No, directo media hora, pero... ¿Eh? Llevas una hora. Sí. Y yo me quedo durmiendo menos. Espera, es que estoy haciendo las matemáticas. Apareciste diez y media. Sí, ahí fueron los más saluditos, pero para el directo ya estaba casi como a las once. Ah, ok. Ok, ya, ya. Hola. Ya, ya. Hola. Hola. Sí, es que procuró llegar antes a Overwatch, para que de tiempo más. Sí, ¿no? Es que yo... no voy a comer más temprano porque se ve que vas a venir. Más temprano por Overwatch, pero ¿por qué no son Overwatch? ¿Qué pedo? ¿Pusiste una o varias? Puse una. ¿Una? ¡Puf! Eso puede que no haga nada. me pongo un cojón de alarmas una detrás de otra ya bueno es que yo también lo puse hace nada uy qué pedo qué cosa tan extraño más tarde terminamos una hora más tarde porque como tienes tanta traya se me empezará a las 11 empezamos a las 12 y terminamos a las 2 en la traya que tienes de clases yo me imaginaba de horas se va a quedar dormida lo pensé antes y lo confirme cuando te envía el primer saludo y no hubo respuesta digo ya está muerta y ha funcionado el steam porque otras veces no funciona no hay nada más que nos abandonar claro olvidando el novio si era muy obvio de rollo de repente dije qué pedo que puso una medallita a estos cabroncitos jank kraft va a tener su medalla eso es que son recuerdos no lo que les cuelga a los recuerdos no sigo medio dormida estoy procesando el perdón sí 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 me despertó de golpe años que pedo no dios ay yo llevo la tableta hostia qué guay michi pero resulta que la tableta ocupa un hdmi y tengo los satélical 33 hdmi es en mí en mi computadora pero uno no es un hdmi de verdad es un impostor entonces necesito un transformador de usb hdmi sí y ya postra qué les puedo con él de países joder españa Uy, pues le voy a poner esto abierto Esto El El D20 No jodas Como favorito no O sea, joder, cojones Lo que me quería abandonar A equipar, le voy a poner este cubito Y también a morir Qué fuerte ¿Qué? A ver Jankrat Ah, es que están moviendo estas cosas Vamos a ponerle otra otra O algo de Jankrat Vamos a dejarlo en Jankrat En un momento ¿Qué fue la foto de Jank? Estás dormidísimo No, bro Ni siquiera Ni siquiera Me sentí caerme dormida O sea, sabía que me iba a dormir Por eso puso un alma Pero no me sentí ni quedar dormida ni nada Lo vienes mala Dejaste a Pepito solo Pepito sufría y lloraba en silencio Habla con mi abogado mejor Ya, qué mal me ha sonado eso Eso es lo que te dicen Cuando ya no te soporta tu pareja Y no quiere hablar Ni cero con la palabra contigo Y habla con mi abogado Oh my god Habla con mi abogado Eso dolió Eso dolió mucho Tener a alguien tan cerca Y de repente tan lejos Ya para siempre Oh my god Habla con mi abogado Mi abogado es Es el osito Cariñosito ¿Pongo partida ya? Sí Lo vienes mala Me has abandonado Me despertó la maldita Se llama Steam no te mamá Me abandonaste por Morfeo Sí Otras veces ni siquiera ha funcionado eso Es que no sé Es que bueno También depende de qué tan profunda dormirás Esa vez Me abandonaste Mientras se me cortaba el directo ¿Joel? Qué triste historia la verdad Lo vi Cuánta maldad Qué fuerte Muy fuerte Historia De tu parte No, no Mucha maldad No mames Detecto mucha maldad Pero o sea ¿Viste el mensaje que te mandé? Eso es lo que yo tengo que aguantar En cada clase Con ese profesor Si tengo una duda Tengo que hacer Ese maldito interrogatorio Para que la resuelva Qué pandilla de mediocres Viajando a Busan Yo me ha llegado La primera versión De penetraciones Está mucho mejor Sí, con la nueva maquetación Es mucho mejor el libro caro Pero es que no puedo comercializar eso Porque sale carísimo Vale, buen atasco Un atasco Que no me deja elegir Mi personaje Entiendo El agazo Y me ha llegado Y tan contento Viéndolo Y de repente Digo ¿Qué? Y si hiciéramos Tu suerte Que no se acería ¿No? Que disparase Un guardia Un texto Y es que Un párrafo La primera línea Está un poco Metida hacia adentro Vale Pero Colosal Antes Comunal Sabes Entiendes Lo que te quiero decir Con la sangre Sí Ya salió ¿Tú entiendes? La sangre ¿Verdad? Sí Ya dijiste Seguirá con siete ejes Vale, pero es que no me ha quedado claro Si sabes de lo que te hablo Sí, 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 sé de qué me hablas Del margen de página Es lo que me lo manda a la izquierda Digo a la derecha Sí, pero de la primera línea No de todo el párrafo Sí, de la primera línea Va Vamos a ver Enemigos detectados Deja fijar y veo más Y veo más Y veo más Y veo que hay en cada página No están alineadas las sangrías Vale, para entenderlos Es decir, no aparecen todas al mismo punto Sí, joder con los lags Cago en Dios Vale Este juego que jamás me ha dado problemas Qué dura ahora, qué divertido Joder, los lags, coño ¿Pueden jugar? Bueno Entonces Y empieza a fijarme Y está prácticamente cada párrafo No hay ni uno solo alineado Vale Vamos a ver Si hay en un párrafo de sangría Hay 0,5 En otro hay 0,7 En otro hay 1 En otro hay 0,4 ¿Entiendes? No están alineados Claro, claro Es un desastre ¿Sabes? Es un desastre A la hora dedicada A temas literarios Me pongo mirando En media hora de desesperación No hay manera de ajustar No hay manera de ajustar No hay manera de ajustar La sangría No hay manera de ajustar No hay manera de ajustar No hay manera de ajustar Y a la media hora Y a la media hora descubro ¿Qué cojones está pasando? Yo te quería trollear un poquito ¿Eh? No, además el board estaba bien Pues al pasar el programa Y en el PDF ¿Dónde se va a ir? Sigo medio dormida Yo creo que lo voy a jugar Mercy hoy Y algo ¿Te vas a joder? ¿Qué? Creo que lo voy a jugar Mercy hoy No dejes de hackearme con el transporte ¡La graciosidad! ¡No se jodan! ¡No se jodan! Entonces Tremendo, tremendo Es que además salen los puestos Y estoy harto de las maquetaciones De la vida Porque no cosas que maquetes A como quieras Que tengas que estar mirando Cada cosa Cada pequeña cosa Para que no salte esto Y otra cosa es que empiecen a pasar Mierdas y mierdas Y cada maquetazo de un libro Me lleve un puto mes Me he preparado toda la noche Para esta misión Aquí lo que había pasado Es que tú sabes que la sangría Es automática Tú le dices Oye, quiero Que tenga todo 0,5 centímetros Bueno, 0,75 De hecho le he puesto De sangría Y se te articula todo así Pero es que en penetraciones En el work que tenía yo original Hice sangría manual Pero Pepe En una automática Le daba 6 espacios En blanco 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y ya tenía la sangría ¿Qué ocurre? Que al hacerlo justificado Te justificaba toda la línea No desde el inicio ¿Cuál es la solución? Ir par, zoa, par Que buena troleada De tu yo pasado, ¿no? Tu yo del pasado Te hice una buena Cosa en la que fijarse Y ir de parrazo a parrazo Juntándolo al principio Y luego volviendo a ponerle La sangría automática O sea Me va a llevar tiempo Esa mierda me va a llevar Su time frame Yo acabo de caer en cuenta Que no he hecho lingo ¿Te da tiempo? Sí Sí Sí, pero es que no tengo que poner Hostia, ¿por qué hay ahí? ¿Por qué eso está? ¿Por qué hay ahí unos dibujos? Porque en el lore Este es el lugar Donde D.Va Se sube a su meca Cuando atacan Corea Y supone que esas cosas Es por donde sale la meca Es como una pista de Ah, es de salida No de entrada Qué chulo Qué darling de Franks Sí, pues esa meca Yo no, no me gustan las mecas ¿Por qué? Son muy mecosas No, no, no me gustan No, no, gracias Ay, como dije yo ¿Qué? Yo quiero una meca En que te lleves meca Y que es que cosplay ¿Qué? En que quiero que lleves meca Y cosplay No Toma ya Qué asombra Jero Maldito pehada Achoo ¿Qué? También me hiciste Estás de rápido Ese puto No juegas No juegas Oh No se encerraron Macho Tengo la solución Pero es un coñazo Estoy planteándome Te lo juro Ya empiezo a tener bastantes dudas Estoy planteándome comprar El puto Microsoft De los cojones Hacerlo en un Word Y de ese Word Pásalo a PDF Porque toda esta puta movida ¿Sabes? Que me está quitando Una cantidad de tiempo Que no te imaginas Entonces Pero claro ¿Qué ocurre? Los de Microsoft Ahora están en plan Hijo puta Lo único que tenemos Es una puta suscripción ¿Sabes? Ah, que tienes que estar pagando al mes En diez años Has pagado tres veces en valor Del producto ¿Sabes? Hijo puta De hecho Ahora en 2024 Van a sacar una nueva versión Que esta vez sí La puedes comprar Con licencia permanente Pero no tiene soporte La online sí Lo que tiene es Parches de seguridad Cuida la grande Si no hay crisis El gordo Lo hemos conseguido quitarlo Bueno El gordo Se ha escapado No Hostia No jodas Lo hice mal Hijo puta El gordo De los huevos Se me ha escapado Dos putas veces Ese gordo Porque ha saltado Y muy poco Porque se me ha acabado La munición Joder Nos quitar el 99 Partía más hijaputa ¿No? Lo perdemos Lo perdemos seguro Si lo corremos Oh no No, 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 no No Hostia mierda Que pedo Que está pagando Joder cojones No me jodas Ahora No, no No Pero como nos han jodido Al final Hijos de puta Y un montón De cosas No saliendo Por muy poco Perdemos Seguro Hijos de puta Hijos de puta Pero lo que más rabia Me da Es que ha habido Tres y cuatro ocasiones Que por Muy poco Un muro Que se ha levantado Un segundo En que Esta la perdemos Pero con toda seguridad Entonces me estoy planteando Comprarme el puto Microsoft De los cojones Estoy viendo el 2000 Estoy viendo el 2021 Porque el dominio 24 No sale hasta la Tres Hasta Luego es una putada Porque solo lo voy a poder instalar En un ordenador No en los dos El punto es que está transportada Es que no sabes los problemas Que no te imaginas O sea El índice De penetraciones Este capítulo Empieza En la página Este en la 82 Lo he tenido Que hacer a mano Manual Todos los números No automático No A mano Porque no puedo actualizar El No puedo actualizar El En el En el Programa de estilo Donde saco el PDF No puedo actualizar El PDF Y en el programa intermedio Me descoloca Todos los guiones Porque sabes Sabes Es una Puta Locura Pero por tener Un puto Borrantillo Que no pasa PDF Lo heietando Seguro ¿Por qué se te va quieta? yo tengo que abrir la puerta en ese dato si seguramente se que vas a bajar, se que vas a bajar y ahora perdemos son troll, ahora perdemos esto es todo lo que hemos podido lograr ¿te apuestas algo? no sé seguro me apuesto lo que quieras Shokun no apuesto siempre ganó mira yo solo sé que llegué a mi casa cinco y media y por alguna razón no me tomé una siesta pero procedía a jugar ZZZ por como cuatro horas y por otro y sabes lo peor de todo me cayó el 20 y que tocaba el directo o sea que el directo no podía pasar en nada me cayó el 20 después me cayó el 20 así casi en nada el directo que pues tocaba el directo y dije ostras y ya faltaba como media hora para decirme y tengo que me acosté y puse la alarma pero pues como verás no funcionó yo creí que ibas a calcular eso o sea que ibas a dormir con nada si no, no lo pude calcular porque estuve es que sabes que pasó en el ZZZ está este jefe este jefe hijo de todo maldita fue su chingada madre y estuve y estuve tratando de hacerlo como seis veces hasta que me salió y luego otra vez me tuve que enfrentar a él porque pues el puto juego me quería hacer sufrir wey es un jefe maldita mente complicado eso era mierda entonces por por estar ahí como idiota viendo que mierda hacer con el jefe ni me di cuenta y luego vamos a ver y luego llega a mano duolingo no pongas puntillas pero a mí ostras me ahogo no Pepito no te ahogues ahogarte es el diablo hoy quien te crean chao yo no quiero pero si me si me chiflan no 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 te ahogues o no es que poder es increíble aunque es que no vienes continuar hoy quien es que no se vuelve atrás es que no es también voy al baño también voy al baño porque del susto del susto también no me fui no fui al baño lo lo vas a hacer un completo déjame termino esto y voy y ahorita vengo yo vale lo vi tú no llorar no pero ya ya lloré mi puta la inglese si o no ostras que si te acuestas para media hora necesitas un terremoto para después del día que llevas ahí ha sido el zzz o sea hayas cambiado el zzz de dormir por el zzz de jugar y ahí lo has cagado ya mejor voy al baño ya vengo pues he hecho zz pero al revés la oye porque en quirico yo nunca tengo ni gestos ni polladas porque vamos a ver si ya lo comprobado y no los tengo vacíos no estos son pues es de victoria joder jugadas destacadas no jugadas destacadas tampoco coño o sea no tengo ni frases ni gestos eso es lo que me falta te lo agradezco ah es que no tengo gestos coño por eso no me sale ninguno eso no puede ser como voy a estar sin gestos creo creo es que no tengo ni un puto gesto eso lo explica todo y frases vete a empujar piedras si frase si quieres ver el inframundo todavía no quieres ver el inframundo tengo mis trucos no es mi día no había papel en el baño ya verás cuando pille mi bici joder ya te digo today is not my day vete a empujar piedras a ver voy a dar a partida como estoy de despierto juego otra con torjun o paso ya a torneo ostras no mames que pasa ahora que pedo no mames espérate ponte mi tableta tengo 7 minutos tengo 7 minutos que coño pasa ahora ya está empezando partida corto no 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 pero lo vio what the fuck es que el profesor el querido profesor de matemáticas dejó un ejercicio pero es que este ejercicio lo hicimos en clase entonces solo tengo que tomar captura y subirlo pero solo tengo hasta las 11.59 espérate va en contrapartida entrando en games row ya ya lo sube aquí no pasó nada aquí no pasó nada aquí no pasó nada aquí no pasó nada necesito tiempos como vienes apuntados aparte mierda fácil la paz prevalecerá como sea un chato dejó de acostarte en todo el maldito teclado como si fueran como si fueran walk inside el mal de artura oh dios lo pey tenemos trabajo por delante ahora ve a por ellos vuelvo enseguida si luchamos juntos todo saldrá bien ni de broma 5 4 3 2 1 comienza el ataque capturad el objetivo a 3 3 4 4 5 6 7 7 hasta cuando debo alargar el directo o mediana por lo menos normalmente acabamos una verdad sin una y media ok ya todo desde cuando los teclados aparentan ser almohadas pinzales no lo sé no lo sé es algo que es algo que es algo que se me espera a ver que me he colgado lo que tenía es que a ver vamos a ver esto es bueno sabía que me iba a dormir me salió como el puto culo esa avanzadilla me salió fatal ¿por qué el equipo está tan separado? ay no me salió fatal necesito aire acondicionado pues échate un aire acondicionado en la cara ¿eso que dices no? me estás diciendo porque fue ese aire acondicionado ¿dónde está esa mierda? ¿dónde está esa mierda? ¿dónde está esa mierda? a ver el punto Venga, lo tenemos Sí, sí, tengo que pararme el aire Inevitable Me aburro, dice la otra ¿Qué hacen más en otra? Mira, tengo que coger el mando Bueno, no tengo al lado ¡Has muerto! ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Habéis matado a Logi! Hoy aprendí una nueva palabra en sueco ¿Cuál es? ¡Mierda! ¡Ostras! ¡Profe cabrón que no explica nada! ¡Explicaste una nueva trama! ¡Pues en verdad! Bueno Aprendí una palabra llamada ¡Badifrón! Que yo nunca había escuchado O sea, yo sabía que VAR Era como decir dónde Y Proan es también Soy de Pero como tal, yo no sabía que les podías contar una sola Para que fuera una pregunta Una pregunta tipo ¿Por qué pomo? ¿Por qué? Pues aquí la pregunta es básicamente ¿De dónde? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¡Al Juan! Un momento ¿Qué? ¿Cierto? ¿Dónde? ¿Sí? No, te estoy diciendo que VAR y Proan es como una combinación de dos palabras que ya existen VAR es el interrogante que usas cuando quieres preguntar dónde? Y Proan es como cuando tú dices Yo soy de Bla, bla, bla Entonces Entonces yo no sabía que podías juntarlos y creabas VAR y Proan Que básicamente es una Es una Es una pregunta de Es una pregunta muy larga Que te ahorra el Proan y el VAR de tenerlos separados Todos tenemos preguntas, Marifrón, Ángel ¿Verdad? Es que te quedas como Ángel Así lo más duro, verdad Yo estoy un poco más perezoso como en el este Estoy viendo el alemán que es como más fácil Para hacer un poco los tres desafíos del día Para sacar el desafío del mes Pero no Yo poco a poco lo tienen de recuperar Ya me había olvidado que feliz Que feliz era Glav Y cuando me preguntó ¿Cómo se dice feliz? Y yo como de que Pujamadre ¿Happy? Voy Voy con todo No me jodas 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 Arrebátenes todo ¿Vació? ¿Qué inútil es este equipo? Sí, perdemos Tiene intención Venga Necesito escudo Necesito escudo Necesito escudo Necesitamos mi escudo No me jodas No me jodas Es el que más rápido mata Con diferencia de todo el juego El modo centenio de la par Solo no me jodas ¡No! ¿Dónde va a quedar? ¿Dónde va a quedar? ¡Yolmas! No se que ha pasado ahí No, mira, 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 ya, ya se ha supuesto Hostia, me salió mal eso Venga, va No, mierdas ¿Qué pasa que nadie se pone en el culto, pero estamos tontos ¿Qué pasa que nadie se pone en el culto, pero estamos tontos? ¿Qué pasa que nadie se pone en el culto, pero estamos tontos? No, no, no tengo, no tengo, voy a morir Joder, me han matado, pero me cago en toda mi puta vida ¿Pero qué hace la gente? ¡Pero si era facilísimo ganar! No, no entiendo, no entiendo, no entiendo esta su normalidad ¿Pero, macho? ¿Pero qué acaba de ocurrir? Espérate, queda nada Ah, no, eso son metros ¿Pero qué acaba de ocurrir? Que todo el mundo se fue a la cruz a base a matar en vez de mover la cara Y ahora se modificaba lo ocurrido Me la juego Venga, no está muerta esa tía ¿Qué? ¡Yay! ¡Foder, macho! ¡Tan pandilla de cabronazos! Jugada destacada Para matarles Llegó dos victorias Un poco sufridas Pero dos victorias Muy lol Sufrid como yo Muy lol La paz prevalecerá Que cosas hay que tener en cuenta Que que cosas Me niego a creer que sanes con magia A veces lo que parece Me duele la hoja bien Debo aprender a comprenderla Lo que es que sustituiste las tetas Fue un error Fue un error de cálculo Me equivoqué de tetas Quiero que hasta las tetas Las tetas de dormir Cambiaste por el 0-6-0 Valió la pena ver a Jane Doe Ya la tengo Ya tengo su amistad al máximo Ya tengo su nivel al máximo Y ya tengo su habilidad básica al máximo Valió la pena De una manera estúpida de morir La verdad Pero siempre va a acabar el reinado De Ramatra Bien La carga se ha detentado Perdimos la batalla Pero no la guerra Esto es salir, morir, salir, morir Sin lugar a dudas Lo anoté un poco La anoté un poco Antes de morir Que ceder No morir tan rápido Este Hancho es mío No lo sabe pero es mío Que putado Hubo que matarla Que buen sitio aquí arriba Buen sitio ahí arriba Me gusta No sé por qué hay gente que se coloca No sé por qué hay gente que se coloca Ya Mierda Escape Con una Con la habilidad que me caracteriza Si quiso vengar el hijo de puta Lo que le he matado Ya Mierda ¿Qué ha pasado ahí? No me entero No me entero Muchos minutos que no me entero Conmigo estéis a salvo Estoy moviendo la carga Seguidme Oh no Me he puesto a hacer un gesto No 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 Ya lo sabía yo No 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 Mierda No 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 es que me despisto es el que estaba defendiendo la barrera el sitio tan malo para la barrera que no pensé que fuera a funcionar las lejísimos me han puesto a tomar por el culo vamos a ver porque al final aquí el cuello de botella y si no me ha salido hay el borde creo que se ha metido en un mal sitio hola 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 es que de repente todo se quedó quieto y dije que pedo enemigo por aquí pero quieto de que es la gente cierro a ver que me están jodiendo me están jodiendo me joden mucho ahí ahí no vamos a poder nos están jodiendo mucho ahí en esa posición nos están jodiendo mucho una estrategia ya tocaba no podemos detenernos ahí vale voy amigos voy yo voy yo ir yo ir me he matado todo me he matado todo me he matado todo otra victoria rama 3 camas jugada destacada 8 victoria rama 3 no me lo lees no me lo lees no lo que tengo que ir ahora corrigiendo todos los párrafos tengo que ir a cada párrafo volviendo al principio de línea hacia atrás quitando los espacios y luego con toda toda el todo el capítulo de un golpe tucutum ponerle la sangre a cabo de que voy a quedar en cuenta que tampoco es senador qué desastre a lo que te ha llevado el z z z hoy no sé cuántas zetas he dicho me ha pasado alguna dijiste sólo dos zeta zeta creo que dicho cuatro ya no es sanados norvi no ha hecho nada al parecer no ha hecho nada con los mensajes se ha bugueado solo de hecho le he dicho que me envió otro mensaje y no me llega se quede como tal pero está bloqueado yo creo que como le llame canalla me han bloqueado hay algo interno y debe ser que canalla debe ser lo peor que le puedo dar a alguien manita desde el estímile es el peor insulto con cualquier amenaza porque es que si no no me lo explico lo que he hecho contigo de llamarte no lo puedo hacer con él ni siquiera puedo escribirle un mensaje en este 5,4,3,2 oh dios mio el objetivo se desbloqueará en 300 segundos pero vamos ha quedado claro que no ha hecho nada y tú partiendo de la madre ayer pero me río mucho yo cuando me meto con norvi me río mucho ya norvi es gracioso meterse con él que agradable que hace el equipo ay que puta mierda es muy divertido yo te protegeré si no tu como entiendes que un tío que se aburre tanto puede ser divertido así se hace vamos robot juntos incrementando tus capacidades me pongo una bomba esta cosa triste es que no no si no si no es que no si no es que no es que no yo te apoyo me pongo un portal en muchos y da y hoy por fin sabía que iba a morir no sabía no 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 en el mundo el pp el cd el marco el río el fin en el fin el ese es el 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 ha muerto el dar vader original mi vida lo sé era la voz era la voz, pero no era la voz ya ha muerto macho y te apremio mucho a poquitos todo el mundo muere, que vulgares que vulgaridad no habéis encontrado con los propios gusanos que salen de nuestros intestinos uy ya habrán escondeado a los gusanos de este wey eh no, 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 es como ni era un gusano, que vulgares si, cuantos días ha muerto? como 10 días joder, es que va muy rápido una cosa osea, estás toda la vida resistiendo y en cuanto te vas sabes, es un festín macho a empujar la barricada y spawnean un festín para los gusanos pues quizás este es el camino más corto que putada ostia la barrerita abuso v no, pues bien v v v v pero también cuenta jugada destacada gran reinado nueve victorias un reinado de nueve victorias ha tenido una derrota ya que sólo se admite a una y una partida imposible que sólo se admite una partida imposible o sea siguiente derrota tocaría siguiente personaje aunque voy a lavar la cara en una vez para el sol gay lol no llegando a la torre Liyan ya no tengo más skins en este pago la paz prevalece la paz prevalece la paz prevalece tienes un pajarito que te sigue por qué interesante bueno si veo alguna rama te aviso aunque chica no 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 te lo vas a meter canastas aquí que yo alucinaba no porque es súper fácil el otro lado se complica no no estoy lavarme la cara no 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 ¡Qué fuerte! ¡Maldita agua fría de mierda! ¿En serio? ¿Cuál suicida? A lo mejor sale ¡Bueno! ¡Me carga dos! ¡Me carga dos! ¡Uno! ¡Tres! Joder, soy buen rematra, ¿eh? ¿Tú creímos, Pepito? ¿Tú creías? Sí ¿No lo ves? Sí, lo estoy viendo ¡Sufrid como yo! Mierda, esto... Esto no es juego Ves supervivencia ¡Uh! Creo que he tirado a alguien Y se ha curado ¡Gordo de los cojones! ¡Gordo de los cojones! ¡Gordo de los cojones! ¡Hostia! Alguien me lleva un regalo Le he robado la kill Voy a poner eso ahí Y se lo va a comer alguien, estoy seguro Voy a poner eso ahí y se lo va a comer alguien, estoy seguro ¡Mierda! ¡Hazte! ¡Chale! ¡Hazte! 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 es que fueron muy demasiado prestigio juntamente barrio consultivo esto es un 99 presión de ellos soy el main killer de la partida pero sabió amigos primero un escudito esto lo primero los tiempos segundo mapa uno las gordo no dijo puta joder se ha traído a esos dos sigo siendo el main killer punto gordo cabrón huelo el miedo del gordo cuando me acerco a él como entra en pánico sabes te lo juro que lo vuelo se acojona en vez de hacer tonterías toda la burocracia yo lo llamo juramento práctico doctora te suena de... ostia que le he matado varias veces ya y porque se me ha escapado porque ha llegado la salud antes es superfácil meter canastas de estela yo te admiraba profundamente cuando metías una tras otra dios mío como lo hace y es que se me ha ganado muy fácil y es que se me ha ganado muy fácil es superfácil el otro la dificultad si, si, si lo se lo que tiene posición es jodida la posición esta vez ha ganado el gordo hijo puta tu gordo nada, nada ha habido muy de atrás ay que putada lo hubiéramos matado a ese gordo eso ha sido todo vaya, no se están jodiendo ahora bueno, si se veis, si se veis esto es bueno joder, que puta lo he hecho bien pero he trabajado solo he matado a dos o tres pero he trabajado solo es que estaba solo yo solo en el punto, coño lo que he hecho ha sido efectivo ha llegado un poco tarde voy a morir, joder no me están saliendo las cosas de antes no me están saliendo cojones no sé por qué no estoy jodido, ¿dónde están los del equipo? ya me jodas macho, ¿qué está pasando? ¿pero para dónde vas? ¿por qué vas solo? si ves que vaya solo, eh es que, ¿por qué no podemos avanzar? voy a cagar en Dios ahora mismo mierda, me he equivocado no quería hacer esto joder, gilipollas ¿tú crees que puedo estar perdiendo el tiempo ahora con esto? no jodas no me va a dar tiempo sí, escapo, escapo voy, voy, voy joder, mierda no llego no llego al punto joda ¿pero por qué se ha vuelto inútil nuestro equipo de repente? o de repente ellos han vuelto 10 veces mejores ¿por qué? cago en Dios qué poco me está gustando esta partida de mierda se va a la mierda el reinado de este hombre por equipo subnormal tenemos más daño, más todo y ahora qué es imposible es una hipótesis hay que demostrarla 5 4 3 2 1 ronda 3 capturado el objetivo equipo subnormal vamos a perder es que no me jodas soy el único tanque esto es una basura falta otro tanque mínimo no 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 nada vamos a perder me cansan estos juegos vamos a perder con todas las heridas no nos deja ni avanzar mierdas, no, ponchas, no me sale lo que quiero hacer fatal, 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 no, 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 no se puede hacer nada no, se me ocurre nada que hacer no, 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 vamos a perder la más rápida equipo por alguna extraña razón no para de morir no superan el número algo han cambiado ellos y algo somos incapaces de cambiar nosotros es imposible nada, 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 nada absolutamente nada no se que hacer no tengo ninguno de mis conmobiles disponibles nada, nada, se acabó es imposible, eh pero como algo que estamos ganando super fácil de repente llegamos a este punto como es posible es imposible, es imposible en la partida no es completamente imposible yo estoy con una mini diva en el centro voy a tardar nada en morir con una mini diva en el punto ya es nuestra última oportunidad se acabó ¿cómo es posible esto? ¿cómo es posible? una partida que arrasamos el primer punto y luego es imposible imposible jugada destacada a ver qué puta mierda han cambiado ellos se han cargado a Ramatralla qué puta mierda han cambiado ellos Moira ha cambiado a Yankratiafara el gordo ha sido gordo todo el tiempo el mono ha cambiado tres veces la diva ha cambiado tres veces han estado cambiando todo el rato y a nuestro equipo solo he cambiado yo y solo ha cambiado la Yanker Queen el Bastion viendo que no hacía nada y que moría como un imbécil todo el puto rato no se ha cambiado y la Moira también la Moira absolutamente ineficaz en la situación que había el único que lo he intentado ha sido Deadzone que ha estado con Yanker Queen se sacó a Yanker Queen al final demasiado tarde se sacó un tanque lo que yo te decía aquí falta otro tanque se sacó el tanque en los últimos 30 segundos intentó sí pero el Bastion es que aquí no se ven las estadísticas pero verdad quería ver si se vean las estadísticas y le he votado qué puto asco nada esta partida de verdad joder macho estábamos arrasando yo estaba matando al gordo placer y luego era imposible yo como tanque no paraba de morir porque no había nadie haciendo daño me mataban entre cuatro donde estaba la gente nos han apretado con las en la entrada la salida o sea una mierda para ver qué hago me han jodido ya la racha de derramata por una partida subnormal como odio los subnormales pues nos han tocado pero bien joder que si la partida es imposible algo hay que cambiar ¿no? pues no ¿pa' qué? a ver joder macho cambia espera espera voy a hacerlo porque esto es una mierda r o o r antes que la r me ha frustrado mucho esa partida está claro que no se puede ganar todo pero joder no me jodas nos están matando un montón ¿qué hacemos? por seguir muriendo soy subnormal r st bastión fara o b fara no tengo claro que esto así me aclare yo s soy subnormal soy subnormal soy subnormal soy subnormal ¿qué hago? Dios mío creo que esta tipología de partidas son las que más me joden yo creo tengo que valorar cuáles son las que más me joden a ver quién va a ser el nuevo el nuevo cabrón nueve rematos ha sacado nueve puntos nueve partidas ganadas de las cuales ocho no se ha cambiado de héroe o sea se ha jugado íntegras nueve o sea ocho habría que dividir entre es que no sé si darle a dos puntos puntos tengo que valorar eso vale de momento uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve hostia me toca un breaking ball que Dios nos coja confesados breaking ball es de mis peores tengo un tres hazlo un seis y luego un nueve y luego un dos pero ahora hay ayuda de comodines por eso no sé o sea victoria ya es un punto y luego no sé si si toda la partida la ganas ¿sabes? te cuento las reglas del torneo es un torneo más centrado en ganar ¿vale? sí entonces cada partida es una victoria luego cada victoria o sea cada victoria es un punto cada victoria a ver aquí ¿qué opinas tú? cada victoria que sea sin cambiar de personaje o sea sin utilizar ningún comodín no sé si que valga un punto o que valga medio punto medio punto medio punto ¿eh? pues no vale si no se lo subiría mucho ¿se puede perder una partida? o sea pues ganar tres si pierdes una puedes seguir ¿se admite una partida imposible? una partida en la que no puedes hacer nada la típica no o sea como que se puede repetir dos imposibles ya te jodes y dos derrotas ya también y se acabó tu tu felicidad ¿sabes? comprendo comprendo grito de verdad intraducible tu 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 vale cuando pondremos como medio como tú dices ¿qué puta mierda por eso? no sé pero este te lo haré dale... 머�id joder no es cuidado no tengo ganas odio no tenía no sé qué pasó ahí esto es un lío Porque al final Estás tirando de comodines todo el rato Bueno, no sé cómo viene Si hay menos puntos Ya me puedo estar cambiando Si no, no vamos a hacer nada Voy a dejarlo O sea que aquí me cambio Esa es otra La putada de cambiar Esa que coño te carmas A tu madre Y te vuelves a tomar Pues la persona Y la chancha Y la chancha Y la compras de todo Esta es imposible De momento tiene pinta de partido imposible Voy a esperar Porque si es partido imposible Partida imposible una no cuenta Pero la segunda Dos partes imposibles ya no se permiten No se vea Gracias No se no se no lo he dubido Nada, cambio el punto esto es horrible vamos muy mal no sé yo si es un tanque lo que hace falta bastión fara simetra, una simetra, puede ayudar no sé la operación se desnuda el fio quírico lo que quírico que hace ahí y con los de mis hostia abierto y con los de mis pero quírico ganan no no pero no camines Jodas, quita tu mano al culo, cabrón Joder, el punto ringhard de los cojones ¿El qué? ¿Cuál es muy engray? Dormido ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Un bombardeo inminente? ¿No? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿No es un comodillo con Kiriko no ganada con un torneo no sé cómo con suerte y voluntad es basurísimo pero ya no quedan más posibilidad de anular no está me ha contado a la rota es una mierda es complicadas es una puta mierda y yo no sé los críticos y apuntó crítico y no sé por qué es súper incómodo estar manejando un punto ordenador con la izquierda ¿dónde está esto? nos vemos en el objetivo otra vez lo matas no lo matas yo soy lo malo soy ver y malo ya porque no se sabe lo que cambiarme no sé cambiarme porque están todos muy tan separados creo que he tirado la ulti en un momento no sé No puedo creer que hayamos conseguido un punto Y no sé cómo mejorar, qué puedo utilizar Que no sea la ardilla Simetra Simetra Pues sí Es un poco tarde ya No me des la caí, hombre, no me des la caí Estamos juntos Lo siento No sé, mientras estamos seguros No sé, porque Es que creo que hago más con la ardilla Es que no, no, no Voy a coger un Ramatra, una Orisa, por ejemplo Es algo más centrado Ya se me va a dar tiempo a llamar Este mapa es muy hijo puta también, eh Yo está, puede que la anule, eh Es que no sé Pero un Renjara ahí esperando He visto que le voy a hacer He visto que le voy a hacer Es asquerosísimo Lo demás que hemos conseguido un punto Y ya eso la invalida un poco No, no, no Debo hacerlo mejor No lo veo nada claro No se me entra Pero es que no No llego No llego Construimos un nuevo mundo Es una opción La simetra Pero es que no llego Además esto te pilla lejísimos Estoy capturando lo que activó Resolviendo Es que nos haces que no vives Voy a capturar Joder capturar Llego llevo 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 Llego llevo Llego Vemida lo que llego La gloria Aguarda He destruido mi sentinela. Colocando torreta aquí. Mapa de calor a tope. Nuestros destinos se destruyen. ¡Ejercicio! ¡Hijo de puta! ¡Estoy abierto el cap! ¡Aosicruita! ¡Hostia me arroyo! Me arroyo! ¡Me arroyo! ¡Me arroyo! ¡Me arroyo! ¡Me arroyo! ¡Me arroyo! ¡Puntado más grande! Nada, nada. Sigo teniendo vía libre. No me jodas, ya hemos perdido. Ve a anular esta partida por asco, de verdad. Por asco, anulada. es que vaya bien más aclaro tenemos derecho a unas partidas macho si era buena opción si metro si era buena opción a ver me cago en dios qué cojones como yo sé que digo aquí nada destacada lucio está sí metros todo tiene que estar también en esto no risa la otra reja vale ya están estaba todo bien menos nada asco de partida asquísimo asquísimo asquerosísima pero profundiza profundidad abismal de asquerosísima coño no sé si me estaba haciendo pis no lo sé si te voy a servir de comer venga corto para pisear y yo voy a buscar yo buscaré comida si no vuelvo es porque me quedo dormida en la cocina he no 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 Gracias. 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 Sufrid como yo. hostia no que hago se me fue la olla en qué punto estoy off the battle pass mi venganza caerá sobre ti entiendo está bien sí mierda 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 sí lol lol islón la 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 lol islón tanto 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 cambiar el torneo de la ardilla personal la tarjeta ha ganado jankrat no sé si hay algo de jankrat que sea no sé si hay una más 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 Chancrata es el campeón. Títulos de jugador. Lo pongo a regresar con sopa. ¿Lobby? Creías que había muerto, ¿verdad? Pero no. No, porque estuve rezando. Ah, ajá. ¿Ves? Siempre que reces a los dioses de Asai-san, yo volveré. Lo, Lobby, lo sabía. Yo mucho rezar. Yo recé muchísimo. ¿Dónde está esto? ¿Qué hámster más feo? Ya, por eso. Por eso me han cambiado cagando, hostias. Le han puesto unos orejones. Los hámsters no tienen tanta oreja, ¿no? Hostia, me acabas de hacer recordar que acompañé a mi mamá a comprar medicina. Y pues, sabes que la medicina viene en cajas, en cajitas, ¿no? Sí. Pues, mi mamá compró como tres cajitas. X, no importa la medicina. Y lo que importa es que mi mamá traía una bolsa chiquita. Entonces, en esta bolsa chiquita, pues, de repente agarró las cuatro medicinas y las metió todas de golpe. Y obviamente no cabían, así estaban desbordando. Y yo me pasé a caer de risa porque me imaginé que la bolsa era de esas ardillas que se comen un chingo de bellotas y traen ahí la boca toda llena de bellotas. Los abazones, creo que se llaman los abazones, ¿no? Ajá, sí, y me imaginaba a la ardilla con todas las, con todas las, las bellotas, pero en vez de, en vez de ardilla y bellotas, en la bolsa hay medicina. ¡Lor! ¡Qué bueno! ¡Sí, sí, es la polla a esos bichos, macho! ¿Cómo almacenan ahí el papeo? Tienen un silo dentro del que ha cogido risa. No lo sé. Sí, toca la puta. Armas listas. Armas operativas. Gancho, listo, hamster a tope. Yo me estuve cagando la risa cuando vi eso y en medio de la farmacia estaba riendo. Me estaba cagando la risa de mí. Estaba como... Al final mi mamá sacó las medicinas y una de las medicinas me estaba bullando. Nada, que me empecé a reír más fuerte. Fíjate que está... Fíjate que se ha ido a la cocina. Me despertó más que la hoy me la he... No sé qué pasó. Hay veces que no puedo avanzar con la ardilla, no sé por qué. No puedo. No sé si es que me paraliza algo. Me he muerto por eso, de hecho, bonos. No soy experta en ardillas. ¿Eh? No soy experta en ardillas. Vale. Esta partida es basura. Esta partida es basura total. Yo no estudié veterinaria. I'm so sorry. Ja, ja. Es que no quiero cambiar tan pronto. Aquí ella perder un punto es cagando. Si finges demencia, esta partida está yendo extremadamente bien. Anda, papito. Finges demencia. Yo quiero ver cómo es Pepe fingiendo demencia. A ver, el más divertido de todo su arsenal. No, 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 no. Lo corriendo. Lo corriendo. Es lo corriendo. Es lo que sé es que puedo hacer por cien de mil maneras. Esto tengo que tener ciertos patrones. Es imposible esta partida. ¡Maldito, mal! ¡Maldito, mal! Es que todavía no sé qué hacer con estas partidas. Porque, cabo. La ardilla llevados así. O sea, se acabó, ¿no? Dos así y se acabó. La ardilla sin opciones. Por mala suerte. Es que... Es que era... No, es la... Pepe, es la ley del más fuerte. ¿Qué quieres que haga? Ya, pero es que no es que sea la ley del más fuerte, del más flojo o del más de su puta madre. Volvemos a lo que siempre me pasa en los torneos. Si es una cosa de suerte, paso, no he hecho un torneo. Tiro los dados y a tomar por culo y gana el que gane a los dados. O sea, esta partida, si se pierde, que se va a perder. O sea, no veo aquí que vaya a haber un cambio radical. Ojalá me equivoque. Ya ha perdido dos y eran dos partidas imposibles. Le ha tocado. Le podría haber pasado a Ramatra nada más empezar. No le ha pasado. Y se ha enchufado ocho victorias. La victoria no es imposible. No, ocho no, nueve. Nueve victorias se ha enchufado. Ahora llega este. Dos partidas imposibles. Según las leyes estas. Y a la mierda. Lo que puedo hacer es que como sea imposible, es imposible. Y que haya cinco imposibles y se mueran todas. Eso sí es imposible, eso sí es imposible. Eso sí es imposible. Jodido. Esto no va a salir, si es imposible. Ha salido porque no lo he dejado. Apremete, apremete. Estoy tomando el otro. Viene a miel. ¿Viste? ¿Viste? ¿Por qué no teletransportes? Pinche teletransporte más. Es que quería poner corretas. El teletransporte, a veces no sabe. Soy increíble. Siempre se busca. Vivo con. Le explamo el objetivo. Tengo ganas de ver la primera alicopistán america. La primerita. He cumplido con mi deber. De aquí, mi creación. Vamos a ver un modo ahí por si os apetece. Sentinela en posición. Destruido mi sentinela. No, pero lo he despertado. No, no, no. No, 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 no. Ya vale, madre. Yo también. Yo también. Mierdas, estoy jodido. Mierdas. No tengo ni a usted. ¿Cómo sobreviviría eso? No sé si es que el hombre menorista es una moira. ¿Tú qué opinas? A mí me parece bien. ¿Eh? A mí me parece bien. Lo que pasa es que es tarde. Ya no he cambiado de moira. Ya voy con Simetra. Nada. Mira, coño. Ya está perdido esto. Esto ya está perdido. Voy. Eso es una locura. Es la auténtica realidad. Hijos de puta, perdemos seguro Estoy yo solo por esto No sé qué hacer yo con estas partidas Es que no son justas O sea, la ardilla a la mierda La ardilla a la mierda Nos perdió los dos puntos, ¿no? Hemos hecho algo, lo cual anularía la partida ¿Ves que son partidas imposibles? Tumor, ¿cómo que tumor? Será un fimor Que no, que has llegado tarde Es que no, no, es que me desmoronan Estas cosas porque no Nunca he sabido qué hacer con esto Si es derrota, vale, es derrota Pero es que Y parecía que podíamos hacer algo Es que no, y son imposibles Pero es un espejismo No sé qué hacer Y es que me joden todos los torneos Esta mierda de partidas, me los joden Me los joden De repente tengo una intensa sensación de no querer hablar con ninguna Ninguna interacción social ¿De quién? De la gente Sí, de repente De repente me dio esta cosa Este, no sé Pero ahora, ¿ahora mismo o en clase o qué? Ahorita mismo me dijo Estoy sintiéndome sin ganas de hablar con alguien O sea, tú, tú, tú eres la excepción, ¿verdad? Pero ahorita mismo si alguien se va a acercar a hablarme Estaré muy incómoda Pero, pero si ahora no se te va a acercar nadie que yo sepa, ¿no? No, ya sé, pero es que eso es una sensación muy extraña Es como de que de repente No, 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 no es nada extraño Es saturación 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 Ni siquiera he hablado con ninguna de arte estos días O sea, bueno, el martes tantito Pero ni siquiera, ni siquiera las vi hoy No hace falta hablar para tener saturación social ¿Qué cuesta? Ya es hora de que alivio Pasamos a la gente Jorge Joy Hasta los huevos Después de que estaba más Mejor especialmente porque Últimamente estaba yo muy organizado Estaba muy bien Muy tranquilo Muy organizado Pero claro, me he vuelto proactivo Con los clientes Me he chopado El día que menos dos horas El día que más tres horas Tres, dos, uno Y ahí como destruido Destruido De mala leche De ¿Sabes? Es tremendo Juntos unos más Ay, me chingaron Me las han chingado Hoy día ardillita Te puedes poner bellotas En la boca Muy viejo No creo que la petesca la ardilla La ardilla me está decepcionando Porque ya no está siendo Ya no Ya no Sabes, yo soy malarrilla Eso está claro También es mala suerte ¿En serio deberían agregarlo Una animación a la ardilla O me está comiendo bellotuco? Vamos a dejarle Vamos a dejarle Vamos a dejarle Dos partidas en cositas Ostras Acabo de recordar El profesor de lenguaje sonoro Empezó a cagar de risa Porque nos estaba hablando De que hay un reddit En el que se suben Puras muertes idiotas De los hamsters Y en una de esas Muertes Sí Sí Y en una de esas Una de las muertes Decía que el Wade El dueño del hamster Que era un niño De cuatro años Pues Estaba jugando Con su hamster Al lado de una alberca Y pues obviamente Mojaba el hamster Y ya al final El hamster estaba Todo mojadito Porque estuvo jugando En la alberca Entonces el niño El niño de cuatro años La mejor forma En la que se le ocurre Secar al hamster Es meterlo Al microondas Sí Eso es un clásico Eso es un clásico Y eso pasa con bebés Eso ha llegado a pasar con bebés Es el hermanito Que quiere secar al bebé Y a tomar Y no meter el microondas Eso ha pasado Quiero decir Pero es lógico Los niños tienen Esa puta lógica Coño Esto no seca Y el bebé Reventado En el microondas ¿Sabes? He hecho puré Puré explotado Ay me encanta Eso no se lo ha pasado Sí Y todo lo que haya Sangre Ya tiene un punto A tu favor Pero ya te digo que Qué tal cual Qué pasa Qué pasa Qué sucede mucho Qué desgracia Son más que vosotros Cuidado Cómo murieron sus hamsters Esas madres Tienen muertes Muy locas A ver Voy a leer Algunos Si si lo vi es muy loco Una masacre Tenía cinco hamsters Y el gato de la vecina Se comió a tres de ellos Uno de los dos sobrevivientes Murió de un paro cardíaco Y el último se lo comió Mi perro No 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 Mi perro Es que no 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 Hace la masacre Fue una tragedia Qué desgracia 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 Una masacre Es un Vogue Porque están tratando de ser uno vs uno contra el Vogue Se ha ido el Vogue, se ha ido el Vogue Se ha ido el Vogue Mi hermana y yo, tuvimos una vez tres hamsters En dos ocasiones Ahorita lo veo No huyas de mi entonces Cabrón Si, no te preocupes Ahorita lo entiendo Una masada Que mal de malón Ponga el chavir Uy que buena ultima ¡No! 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 Mira, mira, fue una masacre. Tenía cinco hamsters. Y el gato de la vecina se comió a tres de ellos. Una de las sobrevivientes murió de un paro cardíaco. Se lo comió a mi perro dos días después de la masacre. Fue una tragedia. El gato. Un amigo me regaló un gato. Fue la gata asesina, me la regaló. Y al cumplir el año le podemos hacer un regalo. Y dice, joder, pues regálale un hámster. Y en vez del cumple, el cumple hamster. Es que no le puedes hacer mejor regalo a un gato. Una cosa viva que matar. ¿Qué pasa? Ay, Dios que bueno. Yo tuve hamsters. Yo tuve hamsters. Yo también. Son muy asquerosos. Y además hay todo el día dando vueltas en la rueda, ¿no? Es parece una hamleta esa con la rueda y dando todo el día vueltas. No me jodas. Yo tenía como ocho hamsters, pero es que aquí está el show. Yo, yo no sabía que eran seres vivos. O sea, yo pensé que eran. ¿Cómo? Explícame eso. Yo pensé que eran muñecos que estaban ahí y ya. ¿En serio? Entonces. Sí, entonces yo no les hacía bolas. Pero un día uno de los hámsters se escapó. Este es el único hámster de los ocho que recuerdo porque los demás eran tan irrelevantes. Pero este fue su chingada madre. Se me escapó de la jaula. Había subido las escaleras. Había entrado a mi habitación. Subido a mi cama. Y procedió a morderme el dedo. Ya, eso ya no podía ser un muñeco, claro. Eso ya había muchos indicios, ¿no? De parecerse más a una persona que a un muñeco, ¿no? Y no. Y dije, ¿qué pedo? La tiene en contra de mí. Esto es real, mamá. Sí. Y desde entonces ese pinche hámster cada vez que me acercaba intentaba morderme. Y yo, oye, oye, wey. Entonces me recuerdo como el mordelón. Literal. Ese era su único título y era el único hámster que era. Es que a lo mejor lo hacía porque estaba ofendido y quería morderte porque le trataras de muñeco. Yo no pensé que fueran reales. Yo pensaba que eran cosas... Es que eran muy chiquitas para ser reales, ¿no? Sí, bueno. Que decidieron aprenderlos todas. Pinche hámster tenía una... Tenía cuentas que pagar conmigo, ¿eh? Pues al final no recuerdo qué le pasó a los hámsters, ¿eh? No, no, no recuerdo qué les pasó. No, no, no. Oye, ¿ahí en Nathan? No, no, no. ¿Qué pasó? A un tío hablando. Ayer no también. No hay ni una puta familia que no tenga... No tengo animales. No tengo animales. No tengo animales. Lo que viene a los directos... ¿Tienes perro o gato? O perros o gatos. O perros y gatos. O hámsters. Ostras, acabo de recordar Acabo de recordar algo que me contaron Mis hermanos, bueno, o sea, me lo contó mi mamá Y es una historia de mis hermanos Cuando estaban chiquitos, ¿no? Entonces cuando mis hermanos estaban chiquitos No sé por qué Y no sé cómo, mi mamá le regaló Dos patitos pequeños a mis hermanos Y no Y no sé cómo Los terminaron ahogando Pero es súper típico Los patitos y los pollos son un poder de rafler No es buena No van bien con los niños Terminaron ahogando a los patos Con los niños no van bien Porque ellos Mis hermanos pensaban Que los patos podían respirar Bajo la agua Sí, es que no, no Es muy triste A mi perro por las escaleras Sí, sí te lo conté o no A ver cómo iba Por el perro por las escaleras Es que Sí, lo tiré por las escaleras Sí, creo que sí Era muy pequeña, ¿no? Era para comprobar mi teoría científica Mi hipótesis Y cuál era la hipótesis que votaba No Es que yo tenía una mantita Y esta mantita Pues obviamente Cuando tú la tiras Desde arriba de las escaleras Pues baja lento por el aire ¿No? Entonces como que cae lento Y ya Pues porque Sí, ¿no? El aire se reparte Y cae lento, ¿no? Puso una masa, güey Entonces yo pensaba Que lo mismo iba a pasar Con el perro Iba a caer lento Como una manta No me jodas ¿Qué es esa? ¿Qué es lo que yo pensé Que iba pasando Con el perro Dentro de mi cabeza Tenía tanto sentido? No entiendo Y me agarré Y no tenía forma de escalera Y de repente Escucho al perrito llorar Y digo Oh, no Le quebró una pata Le tuvieron que hacer cirugía ¿Te sentiste mal? Pues en ese momento Dije Ah En ese momento Es un experimento válido Interesante experimento Pero ahora me da mucha pena Pobre perrito O sea, me imagino El todo feliz De que yo lo agarrara En mis brazos Incluso lo hubiera que dar Ya, ya, ya Es una respuesta Ay, no Ay, no Ay, no Qué horrible Ay, no Pepe, que cruel soy Ay, no Ay, no Ay, no Porque pensé Que el perro Pocionaré Como una manta Esta partida Es saludable también Es que yo no sé Cercera Ay Ay Es así malas Es que no sé Ay, le voy a ¿Dónde estamos viendo ahora? Me voy a morir No Es que no Es que no Es que son imposibles Ni con mis mejores opciones Realmente no No sé Me destrozan los torneos Esta mañana Mira, Pepito Antes de leerte La siguiente historia De hamsters ¿Sabes qué es un fruit loop? ¿Qué es un fruit loop? Un fruit loop ¿Sabes qué es un fruit loop? Un fruit loop Es un cereal Aquí en Latinoamérica Es un cereal Que tiene sabores De frutas En realidad Y a circular ¿Vale? Es que no ¿Qué hacemos con partidas así? ¿Qué hago? ¿En serio? Es que ¿Qué hago? No sé Es un enigma De verdad Me rompo la cabeza Porque no sé qué hacer O sea Es que no No quiero un torneo Tirar los dados No quiero un torneo Depende de la suerte Que tengas en los departos No me mola Esto es imposible también O sea Mira, Pepito Ve la imagen Que te mandé A ver No pongas partida Esos son los fruit loops Es que no sé Qué hacer con esta mierda Macho No sé Sí Vale Ok Entonces La historia Y en leche Además Es un cereal Un cereal Con esos colores Son para niños Niños ¿No? Sí, de hecho Mira Te voy a leer la historia Nada más que necesitaba saber Que era un fruit loop Antes de leerla Mi hermana Mi hermana y yo Tuvimos una vez Tres hamsters En dos ocasiones diferentes Los primeros dos Se mataron Porque una Se estresó Y decidió comerse La cara De su compañero Y luego Se murió El otro El otro murió Frente a mis ojos Estaba comiendo semillas Y le dio Y le dio unos fruit loops Y se los metió Todos Todos los que pudo En la boca Se quedó quieto Y se cayó de costado Y ya estaba muerto Se quedó quieto ¿Y qué? Y cayó de costado Y ya estaba muerto Joder Porque se murió Por comer fruit loops ¿En serio? Se murió Por comer fruit loops No me puedo creer Lo que me estás contando Se murió Por tragar Fruit loops Can't believe it Ay qué bueno Ay no Me encanta Ay no Pobres animales Se murió Se murió Por sobrecarga De fruit loops Pero lo otro Que no le comió La cara a otro Ah sí El otro dice O sea El primero Se estresó Y decidió Comerse la cara De su compañero Y luego se murió Ah pero Pero no mató Al que le comió La cara No lo sé No está aclarado Aquí Joder Qué desastre Qué ruina Ay Dios No puedo ser Oh Dios Una vez Yo tenía un hamster Cuando tenía 7 años Y tenía un primo Un poco más pequeño Creo que mi primo Tenía 5 años Yo amaba Mi hamster Roberto Un día Un día Mi primo Un día Gato Muévete la pantalla Un día Mi primo Vino de visita A mi casa Odiaba esos días Ya que mi primo Siempre juega bruto Con mi hamster Ese día Ese día Ese día en el que había Venido a mi casa Yo estaba jugando Con el celular De mi mamá Y no me había percatado De que mi primo Estaba corriendo Con el hamster En la mano Y a veces Se caía Y a veces Se caía Y esperas que te ríes Y no te entiendo ¿Qué? Y a veces Se caía Y supongo Que aplastaba Al hamster Al momento De levantarse A la hora De comer Me había dado cuenta De que mi hamster Ya no estaba En su jaula Le pregunté A mi mamá Si lo había visto Ella dijo Que no Y me puse A buscarlo Hasta que Por un momento Mi primo Me estaba llamando Y me mostró Que mi hamster No se movía Yo me asusté Y corrí hacia mi mamá Y le dije Que mi hamster No se movía Y los demás Ya se pueden imaginar Mató el primo ¿Cómo? ¿Qué pasó? El primo Mató al hamster Apuro ¿Cómo? ¿Apuro qué? Corría 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 con el hamster Alrededor de la casa Y se caía Muy idiota Y se caía Encima del hamster O sea Causa de la muerte Aplastamiento Aplastamiento Tras agotamiento Por correr ¿No? ¿Qué? Ay Dios mío No puedes Ay Dios mío No puedes Odio No fue Hapst Exactamente Pero si fue Un pequeño pollito Este amiguito Lo tuve Como a los 5 años Ya hace bastante tiempo Un pollito Estos Estos son los Estos son la crem De la crem De los Pero un día Pero un día Yo estaba jugando Con mi hermana Y primos A las tres ¿Y sabes que son las tres? Sí Ok Y al ir corriendo A toda velocidad Y no fingarme Lo pisé No Fue terrible Me quedé paralizado Y perplejo Acertar el incidente Piso el pollo ¿Cómo pisas un pollo? Es que Son muy desgraciados Los pollitos Mueren Mueren muy pronto Uno murió de frío Porque lo bañé O sea La prueba Puedes hacer la prueba ¿Cómo? Que lo bañó Uno murió de frío Porque lo bañé ¿Hámster o pollo? ¿Hámster? ¿En serio? ¿Bañó al pollo? No al hámster Uno murió de frío Porque lo bañé ¿Lol? Oh Dios mío Oh Dios mío Qué terribles destinos ¿No? Sí ¿No? A un amigo Se le murió el hámster Porque se comió Un hámster de juguete Esos sí eran Esos sí eran Hámsters falsos Hamsters fakes Oh Dios Oh no Mi abuelo Aspiró a mi hámster Mientras limpiaba la casa Espera con el aspirador No puede ser Mi abuelo Se le murió el hámster Mientras limpiaba la casa O sea No 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 Pobres mías Oh Dios Mi papá Estornuda muy fuerte Entonces el ruido Creo que le dio un paro Y ahí quedó Y ahí quedó el más ahora ¿En serio? Se murió el susto Mi tío deja que el hámster tome el sol Ni en diez minutos estaba tieso No No Lo estaba cargando Y se me cayó lo estaba cargando y se me cayó cuando lo levanté vi que le salía sangre de su naricita pero pensé que estaba bien así que lo dejé durmiendo al día siguiente y como sigue lo dejé durmiendo como sigue al día siguiente lo encontré muerto ay no Pepe pensé que estaba bien y el te estaba muerto oh Dios mío es bastante brutal oh Dios mío mi vieja lo metió en el refri porque pensó que era una papa en las que había pelado oh Dios mío llevábamos tiempo buscándolo horas más tarde lo encontré en la lavadora se había metido antes de ponerla yo nunca he tenido hámsters pero una prima así y la historia es se suicidó tirándose por las escaleras el hámster oh Dios mío ay Dios mío oh Dios tuve cuatro en total dos escaparon de su jaula y se escaparon por el inodoro ¿cómo? tuve cuatro en total dos escaparon de su jaula y se escaparon por el inodoro pero desaparecieron o se quedaron ahí muertos se quedaron ahí muertos en el inodoro ¿se quedaron ahí muertos en el inodoro? ¿se ahogás? no ya para los otros dos les puse más seguridad en la jaula pero uno de ellos se atragantó con una banana y al otro le explotaron los ojos ¿cómo qué? ¿cómo qué? ¿el primero qué? ¿el tercero qué? el tercero se atragantó con una banana y al último le explotaron los ojos esto está muy heavy ya se acabó ya suficiente esto es muy heavy esto es muy heavy ay qué bueno pobres bichos ay qué bueno ay no ya Pepe me voy Pepe ¿te me cuidas? que no que no te exploten los ojos como el pobre Hunter sin explicación una solo te explotan y duele mucho y que y que no te pase como los pollos de mi hermano de mis hermanos patos pollos no recuerdo que te agarren y te traten de meter bajo el agua para que aguantes la respiración o sea técnicamente ellos creen que puedes respirar bajo el agua pero pues no puedes no sabes lo que puedes para respirar bajo el agua pero pues te terminas ahogando pero de repente te sacan y te hacen y te hacen respiración boca a boca y te sacan el agua y lo vuelven a hacer y así por lo que resta tu vida vieja tortura vieja tortura de la edad media ahora que lo pienso ya no te tocas lol vale me quedan shock con los destinos de los pobres hamsters a ver que no que te digo yo que este sentimiento antisocial que te acaba de entrar no vaya en aumento cada día el simple hecho de que te miren o te digan tu nombre y mira que es corto tu primer nombre y mira que es corto eso ya te pone como 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 si no sé como si te clavaran mil puñales y eso va cada vez más en aumento acabas desarrollando una psicopatía fuerte y un instinto de asesinato múltiple para preservar tu integridad entonces acabas acabas al final estableces un plan que raro todo esto de hacerte multimillonaria y lo consigues y te compras un grupo de asesinos que te van rodeando siempre unos 20 asesinos que van destruyendo la vida todo el que se le ocurre hablarte o decirte o mirarte ya está ya está no sé ya agradable y el segundo es que te conviertes en un pollito prototipo ¿sabes? porque quiere un científico loco quiere ver las 100 maneras naturales en que un pollito puede morir ¿sabes? entonces tú eres un pollito que te vas sometiendo a una muerte por ejemplo muerte por caída por escaleras muerte por ahogo muerte por tirada de niño pequeño estampada contra el suelo ¿sabes? muerte de no sé qué enfermedad y de inoculón virus el caso es que tú te reviven como pollo es un experimento y son capaces de revivirte como pollo y vas sufriendo todo tipo de desgracias ¡oh Dios! el problema es que una vez está terminado el experimento de las 100 muertes y tú mueres esas 100 veces de 100 muertes naturales o accidentales y tal se saca otro libro que va sobre las 100 muertes experimentales ¿vale? entonces pues te someten a pruebas de fuerza por ejemplo te agarran del cuello de una cuerda y de las patas de otro y empiezan a tirar hasta que revientas ¿no? y ahí miden la fuerza a la que revientas dicen a ver pues cuando cuando están tirando a 50 kilojoules es cuando el pollo revienta y así te someten a 100 pruebas de muertes experimentales y cuando y no contento con eso cuando termina empieza a experimentar saca otro libro con 100 tipos de muertes no sé cómo se llama esto científicamente ¿no? pero es a base de enfermedades ¿vale? entonces te va inoculando vacunas de enfermedades de todo tipo por ejemplo te inyecta el tétano saber cómo le afecta o te inyecta el sarampión o hace fórmulas raras tienen al final al final las últimas muertes te inyectan tracks sabes va probando y probando y así en cada 100 muertes se le ocurre otro libro y te tiras y experimentando muriendo miles de veces durante toda tu vida como hamster o sea perdón como pollito chica ¿sabes qué? yo mejor me voy no pepito te me cuidas pepito me cuidas pepito te me cuidas no te mueras como los hamsters por favor chica bye bye pepito bye bye di chau 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 venga chau chau bea chau no no sé si seguir jugando es una estupidez seguir jugando pero es que me da rabia no sé qué hacer con las partidas que son una puta mierda que no se puede ganar el ardillo no ha tenido opciones ni con comodines tres victorias tres putas derrotas imposibles entonces ¿qué haces ante eso? ¿cómo haces un torneo ante eso? las anulas todas las que se hagan así las anulas y si son 50 las anulas esa es la solución no voy a seguir jugando de momento al menos no, pero me va a frustrar más siempre pasa así que fuera pero no me jode me jode si no es un torneo bueno es una partida así hacer lo que puedes así a tomar por culo también te descoloca y va a decir vale pumpan pero siendo un torneo es una puta mierda bueno vámonos me cago en la hostia lul lul